Música Cuando crecía el abismo, yo sé que voy a salir El día que venga la muerte, me quitará de sufrir De la tumba si no salgo, seriente será mi infierno Música Por eso yo en esta vida, soy alegre y parrandero Me gusta gozar en la vida, también gastar mi dinero Guardarlo sería un pecado, ya muerto pa' que lo quiero Música Si Diosito me dijera, que voy a vivir en cien años La vida sería distinta, sin penas ni desigual Amigos no somos nada, y en cualquier rato nos damos Amigos que están presentes, escuchen lo que les digo Gastar el dinero es un gusto, no es un dinero perdido Cuando estén agonizando, se acuerdan de lo que digo Música Amigos ya me despido, me voy a echar los tragos Música La vida pasa volando, eso ya lo he comprobado Cuando menos te imaginas, puedes estar sepultado Música Si Diosito me dijera, que voy a vivir en cien años La vida sería distinta, sin penas ni desigual Amigos no somos nada, y en cualquier rato nos damos Música Música Música